En las próximas dos lecciones de nuestro módulo 4, el dedicado a la literatura fallera, nos vamos a centrar específicamente en la poesía, en la poesía fallera. Hoy vamos a hablar de la poesía satírica, que, claro, de alguna manera es la poesía vinculada originalmente con las fallas. Recordad que en las fallas del siglo XIX, junto a ellas, en las paredes, se solían colocar versos que explicaban lo que la falla representaba. Después, a partir de mediados del siglo XIX, ya lo sabéis también, empiezan a publicarse pequeños libretos, esgibrets, con la explicación y relación en verso de la falla. Son auténticos poemas satíricos, por lo tanto. A medida que se produce el fenómeno de institucionalización que ya hemos conocido en el módulo anterior, asistiremos a la aparición de revistas, de distintas publicaciones, en torno a ese campo cultural de las fallas que, por supuesto, incorporarán la poesía satírica. En algunos casos se trata de autores simplemente anónimos, autores espontáneos, personas de la comisión fallera que se animan a escribir los versos. Pero también vamos a ir asistiendo a la consolidación de un verdadero star system de poetas satíricos, muy vinculados, por cierto, al teatro popular, al teatro en valenciano, a los ainetes que se representaban en los teatros más populares de la época. En esta diapositiva podéis ver un ejemplo. En realidad, no se trata de que retengáis los nombres, pero que sepáis que existen diversas promociones de poetas satíricos que configuran ese star system de que os hablaba. José Bernat y Valdovi es como el fundador. Y después, en el segundo nivel de la lista, encontráis autores a caballo entre el final del siglo XIX y el siglo XX. Los últimos tres, Salvador Bolufer, De Pego, Pep Gonga de Gandía o Jesús Catalá de la ciudad de Valencia, son poetas satíricos actuales en ejercicio y que escriben en gibrets muy reputados. Realmente, muchas comisiones buscan, igual que buscan un artista importante, buscan también un escritor importante dentro de ese campo cultural. Tengo que deciros que este star system se vio afectado y, de alguna manera, extendido por las polémicas ortográficas que sufrió la escritura en Valenciano allá por los años 80 del siglo XX. Bueno, antes, en aquella disputa entre los poetes de Espardeña y los yemosinistes, que fue, en realidad, superada con la aprobación de las normas de Castelló en 1932 y que después tuvo una inoportuna reedición a finales del siglo XX. Afortunadamente, podemos decir que esa polémica está en vías de dejarse atrás. Y en esta foto os presento a Salvador Bolufer, probablemente el poeta satírico más prestigioso, más famoso de la actualidad. Mirad, esta foto fue tomada en una presentación en la Facultad de Filología de esta universidad. Y en el año 2017 publicó una antología de sus poemas satíricos en un libro, digamos, formal. Es decir, que existen, como vemos, una gran porosidad entre el circuito popular y fallero y, digamos, la literatura formal o alta, por decirlo de alguna manera. Aunque los poemas satíricos, claro, son muy diversos, sí que podemos encontrar como líneas que se van repitiendo a lo largo de su historia, afectadas, claro, por los procesos sociales. Hay momentos en los cuales encontraremos más una línea y otros momentos, evidentemente, otra. Por ejemplo, tenemos siempre poemas narrativos costumbristas, que lo que hacen es celebrar jocosamente las costumbres populares. Poemas neopopulares, cuartetas populares, por ejemplo, que lo que hacen es imitar la poesía popular tradicional. Poemas que critican aspectos de la fiesta. Cada vez más, a medida que aumenta el proceso de institucionalización, veremos que la fiesta habla sobre sí misma. Por supuesto, habrá sátira social y política, especialmente, claro, en los momentos de libertad de prensa. Y crítica de costumbres que muchas veces tendrá un tono conservador, aunque no siempre. Quería acabar la lección hablándoos de algo en el límite entre el arte gráfico y la poesía, que son les auques. Un auca es esto que veis aquí, publicado originalmente en la revista Pensatifed en los años 40. Un auca es un cómic, podríamos decir, con un pie en cada viñeta en verso. Fijaos, simplemente por curiosidad, que esta auca que os he traído, hacía sátira de una extraperlista, de una contrabandista, en plena época de la posguerra. Por lo tanto, incluso en los momentos de más falta de libertad, las fallas, los poetas satíricos, encontraban la manera de criticar al poder. Muchísimas gracias.